¡Vaya mecánica! ¡Nada detendrá a un gato con determinación! ¡Comenzando protocolo de vibras! ¡Cómo se poscaran ante los verdaderos amos de la galaxia! ¡Los gatos! ¡Enemigo detectado! ¡Oye! ¡Es hora de bailar! ¡Transformo, júrate! ¡Los objetivos con onda serán destruidos! ¡Fiesta de baile! ¡Fiesta de baile! ¡Fiesta de baile! ¡Plusos! ¡Maldadena! Gracias por ver el video.